No estoy pa' perder el tiempo Sé por ti, vi, yo la encuentro Y te juro que me quedo aquí Te miento si yo te digo que no Cuando pa' ti siempre tengo un sí No Yo estoy si nos vamos de aquí Transportarnos a otro lugar Que mi cora ya tenés aquí Hoy en mí la puedes botar No te preocupes, ya vos te la lista Eres la única que tengo a la vista Y la que quiero que me coja y me despista Baby, que toda la noche esto se repita Si estás solita Sin perder más tiempo Mami, yo le llego Ey, ey, si estás solita Ya Sin perder más tiempo Mami, yo le llego Sé que te gusta lo que me gusta a ti Cuando estés con otro, ¿a qué haces fingir? La dieron la siete y te tienes que ir Después del trabajo, te vuelves a venir Y siempre que lo hacemos en un lugar diferente Quieres que disimula el frente de la gente Lo mantenemos en privado pa' que no comenten Que sigan creyendo la cara inocente Lo que sea no se quita Devuélveme esa boquita Yo soy tuyo, tú eres mía Si algo se quita de la faldita Lo bueno no se evita Quieres que estar solita Espero que tú se repita Recuérdame que se me olvida Si estás solita Si estás solita Sin perder más tiempo Mami, yo le llego Si estás solita Ya Sin perder más tiempo Mami, yo le llego Mami, yo le llego